Muy pero muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video, a otro video más de germinación de plantas. Vamos a germinar en esta ocasión la planta del chile serrano a través de un paquete de semillas. No se vayan a perder el video y descarguense la aplicación oficial de The Null Farming y únanse a la discusión en el chat en vivo, en el chat de la comunidad, para que compartan ideas e imágenes de sus plantas y de sus huertos. Además de sus técnicas y cualquier duda o pregunta, también pueden tener un chat directamente conmigo. Muy bien, señores, pues ya estamos por acá listos para colocar nuestras hermosas semillas. Recuerden que las semillas yo ya las consigo de los sobres que venden normalmente en los supermercados. Aquí está nuestro chile serrano, que es muy común aquí en México. De hecho, el chile serrano es uno de los chiles más conocidos en México y proviene de las montañas del norte del país. Entonces voy a espolvorear unas cuantas semillas. Recuerden que como consideración general, la profundidad de las semillas va a ser no más del doble del largo de la misma semilla para que lo tomen en cuenta. Ya que a veces ustedes no tapan demasiado las semillas y no les germina porque la semilla no es lo suficientemente fuerte como para batallar contra esa capa enorme de tierra y más si es un sustrato que está apelmazado. Entonces como consideración también el sustrato, recuerden utilizar un sustrato muy ligero, esponjoso, que permita a la planta recibir tanto la humedad como que cuando vaya a salir la plántula sea capaz de mover toda esa tierra para que no se vaya a asfixiar. Después de colocar las semillas recuerden realizar un riego generoso para que la humedad se conserve. La humedad es muy importante para que nuestra semilla se vaya ablandando y por ende vaya saliendo nuestra pequeña plántula. ¿Cuál va a ser la temperatura mínima y máxima para la germinación del chile serrano? Va a oscilar entre 18 grados centígrados hasta 32 grados centígrados. Entonces no va a haber excusa por la cual no puedan germinar esta hermosa variedad, la del chile serrano. Y vean, después de dos semanas y media aproximadamente, a mí ya me están empezando a germinar algunos chiles. Vean, aquí está nuestra maceta bien identificada como chile serrano y es importante conocer la fisionomía de la misma plántula. Vean la forma de los cotiledones y posteriormente en un video completo de documentación vamos a ver las hojas, las hojas de verdad para que también distingan muy bien si se trata de un chile o no la plántula que les haya germinado. Yo les agradezco mucho, cuídense mucho y recuerden que vamos a tener el video completo de la documentación del chile serrano. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete!